En inmediaciones del Parque de la Independencia, se realizó la celebración del Día de la Niñez, la cual fue organizada por la Administración Municipal y contó con el apoyo de diferentes instituciones civiles y militares. Por iniciativa del Alcalde Municipal, dentro de las directrices de la celebración y el festejo del Día del Niño, estamos realizando esta actividad en compañía de las demás entidades el día de hoy, de igual manera realizando lo que corresponde a la Feria de la Salud, estos dos espacios tan importantes que convergen para homenajear finalmente esta época tan importante de la vida cual es la niñez. Realizamos actividades lúdicas, pedagógicas, actividades de ejercicios, en compañía de los niños de las diferentes instituciones educativas, como también los no escolarizados. Agradecer especialmente a los rectores de los colegios que permitieron que los docentes y los estudiantes pudieran asistir el día de hoy a esta celebración, apoyando la iniciativa de la Alcaldía Municipal. De igual manera, se pudo disfrutar de la Feria de la Salud, organizada por la Secretaría de Salud local, donde los menores pudieron participar de diferentes actividades. La Secretaría de Salud departamental ha querido que en todos los municipios se haga una vez al año o dos veces al año esta Feria de la Salud, para promover la salud en el municipio, para que todas las personas puedan hacerse partícipes de este evento, en la toma de detención, en citologías, en consulta médica, control de crecimiento y desarrollo, glucometrías. Lo importante de esto es tratar de que dentro de unos años la ciudadanía del Socorro esté más sana. Otra de las instituciones que se vinculó con esta celebración fue el Batallón de Artillería Nº 5, Capitán José Antonio Galán, quienes con un saltarín y un stand participaron de esta celebración. En nombre de mi coronel Ricardo Solano Solano, comandante de Batallón Galán, hemos querido vincularnos a esta actividad tan importante, una actividad que nació en 1952, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se buscó celebrar un día de los niños, que buscar integrar, fraternizar y comprender el entendimiento que tenían los niños. De esa manera nosotros nos hemos vinculado a través del comando también de la quinta brigada para ayudar a todo nuestro pueblo socorrano y que pasen un día agradable nuestros niños. El stand realmente tiene la naturaleza y tiene el propósito de buscar solo la diversión, también tenemos un acompañamiento por parte del establecimiento de sanidad militar, un establecimiento que le permite también a toda la población socorrana tener acceso a ciertos servicios médicos, a las personas afiliadas, para que haya también una solución de salud a la población que tanto lo necesita. Cabe resaltar el apoyo que ha brindado el Batallón Galán en cada una de las actividades que se han realizado en el municipio. Sin duda, toda la serie de actividades que se realizan a nivel cultural, a nivel social, son parte activa también de nuestro propósito, de nuestra misión, teniendo en cuenta que el apoyo y defensa a la autoridad civil y la protección de la población civil es uno de los pilares fundamentales en nuestra misión.